Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y hoy os traigo una imagen que ha puesto ART por Twitter como la que vimos hace poquito, la que estuve hablando que era posiblemente el tema de el chupacabras pues bueno, ha puesto otra imagen ahora por Twitter después de creo una semanita y bueno, la imagen es la del lagarto este que vimos en lo que va siendo el trailer de ART sino que la han puesto en plan, que es más pequeño, el lagarto de bebé os pondré más en pantalla, es el lagarto que vimos en lo que va siendo el trailer el trailer de lo que va siendo ART de Aberratio y bueno, ahí vimos el tema de este lagarto dragón o mezcla un poquito más grande, que mucha gente dijo que era un dragón y si, es como una especie de mezcla entre un lagarto y un dragón podríamos decir lo que es una especie de salamanquesa dragón o algo así, ya que como veis, si vosotros sabéis las salamanquesas van por las paredes, se pegan y vimos en el trailer que esta especie de dragón salamanquesa pues iba también por lo que iba siendo las paredes se podía adherir y podía volar también, ¿de acuerdo? por eso hay mucha gente que decía que era un dragón os pondré un fragmento del animal que os digo, que salió en el trailer que también se podía hacer invisible hay mucha gente que dice que este dino o animal, ¿vale? se va a llamar, ojo cuidado, ya sé que mi pronuncia ha sido una muy buena pero bueno, vamos allá, ¿eh? Winged Heco, o algo así, creo que he dicho bien ¿vale? os dejaré la imagen ahí en el título del vídeo, lo que sea y bueno, se llamaría así de esa forma no sé, no sé si está confirmado ese nombre al 100%, solamente sé que mucha gente pues lo está llamando así, igual que el anterior dino que pusieron lo hemos llamado chupacabra simplemente porque se parece, tiene ese parecido a ese, a esa cosa, ¿no? a ese chupacabra que mucha gente pues ya especula que seguramente puede ser eso, ¿no? pero todavía no está confirmado, tienen que sacar 200, simplemente tenemos imágenes ¿vale? a lo que está poniendo aquí, a estos nuevos dinosaurios que van a llegar con este nuevo DLC que creo que sale en octubre a finales de octubre creo que puede ser y bueno, que van a llegar en este nuevo DLC de Aberration, ¿de acuerdo? así que bueno, ahí ya tenéis lo que va siendo la imagen de este nuevo dino, ¿vale? que es una mezcla de eso, de un lagarto y un, lo que va siendo un dragón o algo así y está bastante guay, no hay nada más, no han puesto nada más ni cómo se te vea ni nada, simplemente eso sí que es verdad que me gusta bastante ya que así en plan estilo bebé, que es como no lo han puesto está bastante guay y ya lo vimos en el trailer un poquito así por lo harto rápidamente el bicho este así ya en plan adulto, en plan grande que lo habré puesto varias veces para que lo veáis, ¿de acuerdo? así que ya os digo, evidentemente como sabéis este vídeo, este, este, perdón este dino se pueda hacer invisible, ¿vale? así que va a estar bastante guay, bastante chetao así que nada, simplemente eso, no me quiero enrollar más espero que os haya gustado simplemente pues si es así, dejarme un buen like sé que hoy, supuestamente, tenía pensado hacer un directo de lo que va haciendo el servidor para hacer, pues eso, subasta y cosas así no sé si podré, ya que hoy tengo que hacer cositas y si no puedo, pues lo intentaré hacer mañana y si tampoco puedo mañana lo haré la semana que viene, así que os digo sé que me dirá, pues bueno, no viene ya que no lo prometí tal y cual, os prometí que si llevamos a 600, ¿no? eran 500 likes en el anterior directo, pues ponía el farmeo por 100 que está ya puesto, ¿vale? es hasta el domingo el farmeo así que ya os digo, aprovechad metedlo en el server que está el farmeo por 100 y os podéis hinchar perla y nada, simplemente deciros eso si puedo lo haré, si no, pues no pasa nada porque os digo que tampoco tengo tanto tiempo y nada, deciros eso gracias por estar ahí, como siempre un saludo y adiós